Mientras que... Y ya, ganó Dora No, eso no se hace Ugu Ugu Pero tienes que ponerte a pensar que no siempre todo se va a basar en yo-yos, wey Ok, si no es en yo-yos, de todas formas Dora siempre saca lo que sea en la mochila Ya, pero... Dame un elefante en esa mochila Marco, 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 tienes que ponerte a pensar que Diego es neg... Diego es nega Dora puede sacar una bomba nuclear de su mochila Ya, pero, o sea, Dora, tienes que ponerte a pensar en la desventaja Dora es muy retrasada y no puede ni voltear a la izquierda cuando le dicen Y el mapa le puede dar indicaciones para decirle dónde están Después de media hora y de una canción larga Y una canción larga ¿A poco no? Es la verdad, bro Sí, pero Diego es un inútil simplemente Directamente Todo lo llamaban en los especiales Bueno, eso es verdad Pero, ponte a pensar esto Diego se sabe mover por la selva y Dora no Dora batalla más Pero Dora tiene una película Directamente Dora tiene una película Malísima, por cierto Pero... 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 Eugenio Derbez Dime, ¿Diego ha trabajado con Eugenio Derbez? Pero ponte a pensar en lo siguiente No, verdad No, no he trabajado con Eugenio Derbez Diego tiene un... Tiene un guepazo, un tigre, no me acuerdo qué era Y fácil se puede despedazar a botas Bebé, por cierto Botas y no botas, le da un botazo No, 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 no